Música Estando en la puerta de tu casa un día Mirabas abrirse la noche de mayo Pasaban la gente y tú sonreías Hasta que en tu puerta paré mi caballo Serrana me das candela y te doy este clave Baja y tómalas mis labios Que yo fuego te daré Bajé del caballo Buscándote a ti Y fueron dos verdes luceros de mayo Los ojos que vi Ojos verdes, verdes como la alabaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Ojos verdes, verdes con brillo de vaca Que se me han clavao en el corazón Para mí no hay soles, luceros ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Ojos verdes, verdes como la alabaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, limón Vimos los dos juntos Podemos despuntar el día Y anunciar el alba, la torre, la vela A Dios me dijiste cuando amanecía Dejando en mis labios Ojos verdes, verdes que el frío verde Y el verde, verde, limón Ojos verdes, verdes con brillo de vaca ¡Gracias!